Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Esto es el Boulevard en Amores. En Amores es día del amor, de la amistad, del cariño. Y queremos, atención, sargento, grave bien, conceptualizar sobre el amor. Yo digo que conceptualizar tiene implicaciones para ciegas. Entonces vamos a conceptualizar el amor con dos intelectuales. Uno de la filosofía y esta dama joven, recién graduada de psicóloga que estamos promocionando, yo sé que ustedes no la conocen, el país no la conoce, se llama Ana Virginia Simón. Ay, qué fin del huevo. Viste, me puso hasta el nombre en completo, Ana Virginia. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Hola Ana, don José Mármol, poeta y filósofo, poeta y filósofo de los del número. Se trata de hablar muy en serio, amparado en la santa poesía y en los conocimientos de filosofía y de psicología, de ese concepto que es el amor. Intentar definir el amor. Desde la psicología, porque el machismo tiene cosas buenas, doctora. Mira, cuando se habla de amor siempre se tiene que tocar el tema de idealización, el tema de ver a ese ser en tu vida como una persona perfecta, esa emoción que te lleva a sentir euforia, te lleva a sentir perfección, bondad, compasión, un sinnúmero de cosas. Es una emoción maravillosa, si es bien manejada y si es bien correspondida también. También cuando hablas del amor, ejemplo, como el día de hoy que estamos hablando del amor de pareja, por ejemplo, el amor cuando se habla del amor de madre, el amor de hijos, que es un amor también, es intenso, es una emoción intensa, porque el amor lo único que tiene son vertientes diferentes, pero el amor es maravilloso. Se habla de que es la emoción que mueve al mundo, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué tan importante es el amor para la salud mental del hombre y la mujer? Bueno, es buena siempre y cuando no sea un amor enfermizo, un amor tóxico, un amor de dependencia, un amor donde yo pierda mi dignidad. Porque es que lamentablemente muchas veces se confunde un amor puro, un amor maduro con lo que es yo te necesito porque sin ti yo no puedo vivir. Y eso no es amor, porque ante todo tiene que haber el amor propio. Entonces, yo estoy tan asfixia de ti que soy capaz de aguantar todo para que tú estés a mi lado. No, eso no es un amor sano. Entonces, ahí le hace daño a tu salud mental, que es lo que más uno ve en consulta, esa dependencia emocional, donde yo tengo un asfixie por ti tan grande que yo te aguanto todo lo que tú quieras. De eso vamos a hablar, tenemos ejemplos de poesía. Pero el amor desde la filosofía. ¿Cómo se ha trabajado el concepto del amor en la filosofía? ¿Qué tan importante es para la filosofía y para los filósofos el concepto del amor? José Mármol. Jochi para los amigos. Así es. Hay toda una larga tradición de reflexión filosófica acerca del amor, ¿verdad? Desde la antigüedad. En los diálogos platónicos podemos encontrarnos con maravillas en ese sentido. La celebración de la amistad en los griegos, ¿verdad? Que era una forma de amor, incluyendo el amor dorio, ¿verdad? Que ha tenido sus complicaciones después, pero ahí estás. Esto... Pero, por ejemplo, en pensadores como Soren Kierkegaard o Schopenhauer, ya una versión un poco más adelantada, siglo XIX, por ejemplo, inicios del XX, y vamos a encontrarnos ya con reflexiones un tanto más sopesadas y más relacionadas con lo que es la vida actual. El amor, ¿verdad?, como ilusión. El amor, como lo ha señalado Ana Simó, como un sentimiento afirmativo. Pero el amor también como una complejidad. Y el amor vinculado a la melancolía, ¿verdad? Así es. Es un tema muy propio de los grandes pensadores, de los grandes artistas, ¿no? Así es. Y entonces hay una cantidad enorme de definiciones del amor y, por supuesto, esa otra cara del amor inevitable, ineludible, que es el desamor. Pero, en definitiva, cuando se habla de amor, se está hablando de la disyuntiva, probablemente, ¿verdad?, entre el corazón y el cerebro. Así es. A mí me encanta, me encanta escuchar los diálogos entre dos buenos amigos, que seguro ustedes conocen, el doctor José Cilier Ruiz y el doctor Jorge Herrera. José Cilier, como neurólogo, dice, la morada del sentimiento y, sobre todo, del amor, es el cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro es el órgano que rige todo el organismo. Y Jorge Herrera le dice, no, tú estás equivocado. El órgano del sentimiento es el corazón. Y en esa disputa interesantísima, pues hay cantidad de páginas y de tinta y de reflexiones, ¿verdad?, que tienen que ver con ese sentimiento que, después de todo, por más filosófico o por más poético que querramos hacerlo, es un sentimiento cotidiano. Así es. El más cotidiano, quizás, de todos. Vamos a ver qué les parece a ustedes este intento de definición del amor de Francisco de Quevedo, que dice más o menos, es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parisismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño, amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Francisco de Quevedo, definiendo el amor. Es cielo abrazador. No, no, fíjate cómo habla de que pierde la libertad, es cierto, cuando tú te enamoras, tú lo que quieres es estar, compenetrarte de tal forma con tu pareja, que muchas veces olvidas tu autenticidad, y es lo que nosotros los psicólogos siempre tratamos de que tu autenticidad no la puedes perder, pero es como, ahí entra lo analítico y entra lo emocional, y entra lo que Sigmund Freud llamaba alma, que era el yo. Decía, cuando tú te desintegras, cuando tú dejas que ese yo se arrope con el yo de otra persona, bueno, ahí vienen entonces las locuras, vienen el pensar que sin ti no puedo, el sentir que esto es lo más importante, pero a la vez me estás quitando lo único que tengo. Y una cosa interesante, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, Francisco de Quevedo, desde su tiempo, y volviendo a esas reflexiones de los griegos antiguos, vincula de una manera tan estrecha el amor a la corporeidad, al cuerpo, a los sentidos, y dice, enfermedad que crece, si es curada. Porque realmente, yo acabo de leer un libro interesante, un librito que de seguro Ana conoce, que me lo recomendaron mis psicólogas amigas, que son Soraya, mi esposa y Yanira, su hermana, y fue Yanira quien me dijo, este se llama Los Lenguajes del Amor, de Gary Chapman, ¿verdad? Es un clásico, doctor. Es un clásico, es el toque, ¿no? Un lenguaje fundamental para comprender. Se suele decir, el amor es comunicación, dice uno, ¿no? ¿Qué es lo importante en la pareja y en la relación amorosa? La comunicación. Pero la gente no se pone a pensar que lo importante es, no lo que yo te comunique a ti, sino lo que yo entienda que en la comunicación a ti te puede interesar. Claro. Y eso, mi objetivo tiene que ser llegar a la atención de la amada. No yo, como amante, decir lo que siento y lo que pienso. O lo que plantea el libro. Claro. O sea, en el sentido de lo que plantea Chapman, de, bueno, ¿qué es lo que para ella es importante? Para ella importante es que yo le exprese el amor con regalos. Eso. Pero para ella lo importante de un regalo es la caricia. O sea, tú tienes que, a tu pareja, tú tienes que estudiar. O el tiempo que le des. Exacto. O la palabra de afirmación que le digas. Claro, y una parte muy importante que no podemos olvidar en una relación de pareja, y recordando ese libro, ¿qué nos diferencia de los amigos? Es el acercamiento, el sexo, hacer el amor. Claro. Eso que tú me haces sentir cuando te veo. Eso que yo siento simplemente como mis órganos cambian, como dice él aquí. Es hielo abrazador, pero también es fuego helado. Es decir, ese tibio, ese frío, ese yo no sé qué, pero me paralizo. Eso solamente se siente en el amor de pareja. A ver si López de Vega, según ustedes, está acierta cuando intenta definir qué es estar enamorado. De rimas humanas de López de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Según López de Vega. Me encantó. Genial. Ahí están todas las expresiones. Todas las expresiones, claro. Pero la que más me gusta es creer que un cielo en un infierno cabe. Claro. Porque, digamos, una frase muy del lenguaje cotidiano y del pensamiento popular. El amor es ciego. El amor es ciego. Es decir, no, no, no. Y algo muy importante. No razonas. Dice Fernando Pessoa que si el corazón pensara, se detendría. No me gusta eso. ¿Ves? Qué lindo quedó esto. Genial, ¿no? Si el corazón llegara a pensar, se pararía. Señor, bríndenle aunque sea café. Porque ya que uno puede tomar alcohol a estas horas y en televisión, bríndenle un café. Sabes que a mí me encantó el hecho de cómo mencionan tantas emociones. Porque en realidad cuando estamos enamorados, la pareja nos saca muchas cosas que quizás tenemos ocultas de nuestra vida. Pero eso siempre dicen los grandes psicólogos que nosotros proyectamos en nuestra pareja nuestros miedos, nuestros fracasos. Pero también nuestras admiraciones. Por eso muchas veces cuando tú estás con tu pareja, tú no sabes por qué tu cambio de humor. Tú no sabes por qué hay cosas de esa persona que simplemente de un momento a otro, que antes amabas, ya no amas. Pero no son cosas de esa persona, son cosas tuyas que se están proyectando porque la pareja es la persona más cercana que vas a tener en el momento que ya decidas estar con él o con ella. ¿Con quién paga? Como digo yo, ¿quién paga todos los platos rotos del día a día? Esa es la pareja. Porque es la persona con la que te vas a la cama y te vas con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero ahí entramos ya a una parte terrible que es el amor contrariado, el desamor, el sentimiento del despecho. Y que Sabina, con una mala leche española, plantea en su poema Silicona. A ver. Ni imploro tu perdón, ni te perdono, ni te guardo rencor, ni te respeto. Si tardo en devolverte el abandono, repróchaselo al tono del soneto. Rompe la veda, ensancha, te respira. Falsa moneda mancha aquí en la cuña. Las heces de un amor que era mentira no merecen el luto de una uña. Ni sembraré de minas tu camino, ni comulgo con ruedas de molino, ni cambio mi mar brava por tu calma. El matazanos que esculpió tus tetas de propina, lo sé por mis tarjetas, te alicató con silicona el alma. Si eso no es despecho, venga Dios. Te iba a decir, está despechado el hombre. Pero hay otra canción de Sabina, que es todavía más incisiva, desde el punto de vista del desamor, y dice, amor se llama al juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Porque tú decías, Ana, en el poema de Lope de Vega vimos todos esos sentimientos combinados. Y efectivamente, yo hablaba de la moneda, que es el amor, ¿verdad? Que tiene la cara del amor y tiene la del desamor. Y no es que haya que partir por diferencias, ¿verdad? En la cotidianidad se dan contradicciones, porque el amor implica también eso, ¿verdad? Claro. Es un sentimiento, es una pasión, pero también es una decisión. Entonces, cuando tú decides amar, tú compras el paquete. Completido. El combo. Agrandado. Y ese combo trae sentimientos afirmativos, frustraciones, ¿verdad? Una historia de origen familiar de cada uno de los sujetos con la que hay que contar, pero que uno no la había puesto sobre la mesa, sino hasta que llega esa cercanía, ¿verdad? De la que hablaba Ana, esa relación íntima. Y entonces, bueno, cuando todo iba bien, se voltea la moneda y uno dice, oh, también esto hay que encararlo. Pues sí, hay que encararlo. Desde la filosofía y la psicología, ¿cómo se explica el asunto del amor contrariado, el amor impertinente? ¿Cómo una pareja, en cuestión de horas, días, semanas, puede pasar del amor al otro? O sea, ¿cómo dos personas, cómo tú puedes hoy hablar con una amiga y esa muchacha hablarte maravillas de ese, oh, bueno, unas relaciones, la dejas de ver cuatro días, una semana, te reúnes y, pero, ¿qué ha pasado? O sea, esa facilidad con que las relaciones de amor se pasa del odio al amor, del desconsuelo a la mayor alegría. O sea, ¿por qué se da eso? En mi consulta yo veo con mucha frecuencia esto y es porque yo te veo como mi salvador. Es decir, no es en realidad el amor, sino es una proyección de que tú eres quien me va a salvar, tú me vas a llenar mis vacíos, tú eres la persona responsable de hacerme sentir bien a mí, cosa que no puedes jamás ser. Entonces, ¿qué pasa? Tú los primeros días idealizas a ese ser humano. Para ti ese ser humano tiene todas las condiciones, reúne todas las condiciones para salvarme. Entonces, cuando te das cuenta que no, que tú no puedes ser salvado por esa persona, ¿qué tú crees que pasa? Hay un ego herido. ¿Por qué es ego? Cuando uno ama, no daña. Cuando uno ama, no maltrata. Entonces, ese ego herido te habla de que simplemente está confundiendo amor por ego. Y se puede dañar lo que se ama, porque se da con mucha frecuencia. Cuando tú amas, no dañas. Pero sí, pero eso también se oye bonito. Pero en la práctica, si no lo va a saber usted, usted ve dos personas que se aman y de repente, un divorcio y un lío terrible, esa gente se insulta. Pero yo, ven acá, o aquello de lo plantea el tango, ¿no? Y pensar que hace diez años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura y por ahí sigue. Qué bueno que tú mencionas eso, porque fíjate, muchas veces el matrimonio se va deteriorando y en vez de encarar y enfrentar, y vamos a ver qué lo vamos a hacer. Preferimos pañitos tibios y llega uno de los dos, deja de amar. Y ahí es que se arma, como digo yo, el pataleo. Porque tú no me puedes dejar de amar. Porque, ¿qué hago yo con lo que yo estoy sintiendo? Entonces, viene la reacción de que si tú no eres mío, no vas a ser de nadie. Entonces, ahí viene, incluso eso explica parcialmente el asunto de la violencia contra... Ahí entra. La violencia entre la pareja, porque también hay mujer contra el hombre, parte en... No, cuando se habla ya de violencia, es cuando yo no puedo perder el control sobre ti. Pero eso es para tal vez que tú hablas de divorcio, que si compramos eso, hay que partirlo entre dos, porque eso es la mitad de mí, y los muchachos, las custodias, y vamos a irme y te directo, y con todo el que nos juntamos en la calle, le hablo mal de ti. Es un pataleo simplemente, porque si esto no sirvió, me equivoqué. Ah, no, no nos gusta equivocar, no nos gusta enseñar fragilidad ni debilidad. Se nos enseña en la sociedad que tenemos, ejemplo, más a más a ustedes los hombres, se les enseña que ustedes no pueden demostrar fragilidad, que ustedes no pueden demostrar que a pesar de que me votaron, sigo enamorado. Es la falsa educación sentimental de los varones. Los hombres no lloran, no suelen decir... Usted es un hombrecito, váyase a la calle a buscarse otra, entonces. Y resulta que nosotros lloramos, aquí lloramos todos, como dice Benedetti, ¿verdad? Aquí lloramos todos. Aquí lloramos todos. Pero yo pienso que, desde una perspectiva filosófica, esa situación de ruptura en una relación amorosa, que como tú decías, Pablo, todo iba bien, y de momento están, ¿verdad? Con Ana en el consultorio. Sí, una cosa. Dinimiendo, ¿verdad? Anota el teléfono de Ana, para que la facultad de llame a Ana. Los long planes... Yo debería pasarme a mí un porcentaje mensual. La gente yo le mando para ella. Los long planes son míos, tú sabes, los son tuyos, en fin. Yo creo que lo que se da... No, espérate. Pero cuando pasan cosas así, que hay tiempo, pero Pablo ahorita decía de gente que comienza una relación, a la semana no se quieren. Eso es lo que... Una pasión, una química, una locura. No es lo mismo enamoramiento que amor. No, no, no es lo mismo. Y la mitad de la biblioteca se formó en el matrimonio. La mitad de la biblioteca es guía. Sí, pero el libro de Neruda, confieso que he vivido, ese no te lo doy. Ese me lo llevo. Y hay esas discusiones. Pero yo creo que en definitiva lo que pasa es que hay... Se da... Donde se da realmente la ruptura es en la estructura dialógica. El yo-tú existencial, como plantea Martin Buber, ¿verdad? Si se rompe esa dinámica del diálogo del yo-tú, del tú-yo, cualquier cosa fatal puede pasar. Y con el amor pasa igual, ¿no? Y es muy importante en el amor lo que es la admiración, admirar lo que es tu pareja y lo que hace tu pareja. Eso es importante. Lamentablemente también se crea el amor dependiente. Entonces, vámonos a una pausa, pero vamos a hablar de esa relación que ya más que una relación de amor es una relación enfermiza, ese amor patológico. Primero vamos a presentar su expresión poética y luego, por favor, la opinión de estos dos magistrados de la filosofía y de la psicología. Don José Mármol y doña Ana Virginia Simó. Filósofo y psicólogo aquí en el boulevard, en un boulevard de amor. De eso se trata. Aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos. El amor dependiente, que al ser dependiente quizás ya no es amor. Eso me lo van a decir ustedes dos después que yo le presente la expresión de ese tipo de amor en la santa poesía. Dos poemas breves, uno de Ángel González y el otro de Jaime Sabines. Para hablar de amores dependientes. Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre oscuro, torpe, malo, el que la habita. Me tienes en tus manos, de Jaime Sabines. Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. Uy, ese amor dependiente, un permiso. Si me va a dejar más, mejor que te mate. Que te mejor que te mate. Mejor más también. A ver, a ver, mi doctor. Bueno, mira, de por sí se ha visto mucho intento de suicidio en consulta por rupturas amorosas. Pero son rupturas en sí mismos, amores dependientes, apegos inadecuados. Que cuando tú comienzas a buscar, tú le ves desde el nacimiento esa ternura, ese vínculo que debieron hacer con mamá. No fue un buen vínculo. Una mamá periférica, ausente. Se sienten que son huérfanos, que nunca tuvieron ese apego. Entonces, muchas veces se agarran a esa persona como que, hazme sentir, hijo, hazme sentir importante, valorado. Y lamentablemente, y eso se ve mucho, cuando el otro siente tanto poder, te descuida. Y entra la dependencia. Tú necesitas de mí para sentirte bien. ¿Qué poder? No todo el mundo sabe manejar poder. Hay que ser una persona con un yo muy centrado, con una seguridad muy palpable, para no abusar de ese amor que tú sientes por mí. Bueno, ¿cómo se maneja el concepto de amor dependiente desde la filosofía? Y ahora estoy pensando un poco en aquello de más filosofía, más Platón y menos Prozac. Yo creo que el individuo tiene que procurar siempre la reafirmación de su yo. El hecho de que ames a otra persona, de que te identifiques con esa otra persona, no implica necesariamente que tengas que alienarte en ella, que tengas que enajenarte en ella, que tengas que extrañar tu propia cosmovisión, tu propio pensamiento, tu propia perspectiva para ver las cosas. Yo creo que cuando se pierde justamente esa perspectiva, entra la fragilidad de ese yo y entonces alguien lo ocupa. Y si esa persona, como ha dicho Ana, tiene la convicción de que a su vez su forma de amar es poseer al otro en el sentido absoluto de la palabra, pues ahí vamos a tener un excelente ejemplo de lo que es un amor de dependencia. Perfecto. Finalmente, hay un tema en los amores que no puede faltar, que es lo del amor prohibido. Ustedes saben que esto a la historia, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Decía un graffiti en Uruguay. Y de repente ya el asunto de la infidelidad, los casos de infidelidad han aumentado mucho. Pero también se da eso de los dos amores. Ana Belén tiene una canción hermosísima de los dos amores. Aute habla de un amor en la bañera. Y hay una poesía muy popular en los años 50, 60, de José Ángel Buesa, que presenta un poco como la explicación de por qué ocurrió aquello, que puede dar pie a que terminemos este programa que nos ha faltado como siempre, pero más lamentable que nunca, nos ha faltado tiempo. Este poema de la culpa de José Ángel Buesa, que dice, Yo la amé y era de otro que también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia y esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor. Todo el pecado es mío. Pero cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera. Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío. Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro, era de otro que no la merecía y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, Señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo dando tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, Señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Sí, nuestra culpa es tuya, si es una culpa amar, si es culpable un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara que sería un pecado mayor si no la amara. Y por eso, perdóname, Señor, porque es tan bella que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre. Muy lindo ese final. Precioso, está precioso. No, está precioso. Esos amores prohibidos, los cuales nos llenan de tanta energía. Porque entramos en una lucha de poder y en una lucha de querer a ese ser amado, ese objeto que lo quiero para mí. Siempre le hemos dicho que la competencia es lo que lleva al ser humano al crecimiento, a la evolución. Cuando sentimos la competitividad, entonces ahí nos esforzamos más por dar lo mejor de sí mismo. Qué mejor muestra que esto. Y la forma en que termina el poema, lo que deja clarísimo es el hecho de que el amor es un sentimiento, una decisión fundamentalmente humana. Humanos. Es decir, es el ser humano el que condensa esa capacidad de amar con la complejidad con que lo hemos visto aquí. Los animales, por supuesto, que también tienen sentimientos afectivos. Uno lo ve cuando nacen sus crías y demás. Pero esa forma compleja, racional de ver un sentimiento o sentimental de ver una razón, es lo que trae estas complejidades en el tema de las relaciones y del amor. Y algo muy importante es saber que en el momento en que decides amar, lleva sus consecuencias. Buenas y malas, tienes que asumirlas. Y esto entonces puede llevar al final. Y aparecen entonces, aparecen los puntos suspensivos. Para terminar con mi dilecto, Sabina, que dice que... El gran filósofo y poeta... De la cotidianidad. De la cotidianidad. Y gran cronista de la cotidianidad, ¿verdad? No, pero no es solo un... Mucha gente está equivocada, Sabina, no lo oye tan loco y tan cosa, y no se da cuenta tú que sabes mucho de esto. La calidad de poeta que es... Es un gran... Es un gran... Es un gran... Un hombre de una extraordinaria sensibilidad y de una gran capacidad y conocimiento de la literatura universal, que fue lo que estudió sobre todo en lengua francesa. Pero, además, es un poeta finísimo. Sí, sí. Y un sonetista de primera línea. Como no... Como este. Ese es un soneto. Este es un soneto. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Se terminó el amor. No hay nada que hacer. Señores, gracias. No, gracias a ti, Pablo. De esto se trataba don José Mármol, la doctora Ana Simó, desde la filosofía y la psicología. Cómo se ve el amor, lo hemos visto entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tendrá una segunda parte esto, porque esto ha sido maravilloso. Terminamos aquí, señores. Mañana habrán otros hechos y habrá un mulevar para contarlos y comentarlos. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.